Su Majestad, el Rey de España, entra necesariamente en el conflicto de Venezuela, porque Corina Machado le implica... Sí, Corina Machado acaba de publicar una carta junto con Edmundo González, en conjunto, dirigida a Su Majestad, el Rey de España. Y vamos a ver qué es lo que le dice, qué es lo que le pide, y si esto implica de alguna manera al Rey en tomar posición sobre la cuestión de Venezuela y de qué manera. Algo que vas a descubrir si me sigues en los próximos minutos. No te lo pierdas, es súper interesante para entender, sobre todo, cómo esto podría condicionar la relación entre el Rey, la Casa Real, y el gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, que es aliado y compañero de José Luis Rodríguez Zapatero, que sin embargo ha sido acusado de apoyar al régimen criminal de Maduro, hasta incluso ha sido denunciado a la Corte Internacional, por crímenes de lesa humanidad, por ser cómplice de Maduro, porque algunos entienden que Zapatero, con su modus operandi, está siendo cómplice. ¿Qué le piden Edmundo González y Corina Machado, entonces, al Rey? Venga, vamos a descubrirlo. Bien, aquí la tenemos. Esta es la carta que han escrito Edmundo González y María Corina Machado, dirigida a Su Majestad, Rey Don Felipe VI Palacio de Zarzuela de Madrid. Su Majestad, coma, así inician. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que no solo puedas escucharme, sino que la puedas leer. En nombre del pueblo de Venezuela, queremos expresarle nuestro más profundo y emocionado agradecimiento por su apoyo a la lucha por la democracia y la libertad en nuestro país. La declaración conjunta, suscrita el pasado 16 de agosto en Santo Domingo de Guzmán, con el nítido respaldo institucional y personal de Su Majestad, reafirma nuestras esperanzas de que, por fin, Venezuela será libre. Dice, ojo, el Rey ha suscrito esto, esa carta, ese comunicado, pero lo ha hecho el gobierno de España. Porque Corina Machado y Edmundo González identifican ese respaldo en la Casa Real. Pero han escrito esta misma carta al presidente del gobierno. Curioso, ¿no? Nuestra nación atraviesa momentos enormemente difíciles, incluso democráticos. La represión arrecia. Desde las elecciones del pasado 28 de julio, ya son más de 1.400 las personas arbitrariamente detenidas y 24 los asesinados. Sin embargo, el apoyo de Su Majestad a nuestra causa es un testimonio poderoso de que la comunidad internacional defiende para los venezolanos aquello que toda democracia reclama para sí misma. El derecho a elegir libremente su destino. Los venezolanos votamos el 28 de julio y ese ejercicio fundamental de soberanía debe ser respaldado. Es el único punto de partida legítimo hacia la transición pacífica que anhelamos. La transición española hacia la democracia es un ejemplo que nos inspira. Su Majestad es el garante de los valores que hicieron posible aquel proceso histórico y ejemplar. El anhelo de libertad, la voluntad de reconciliación, el respeto al pluralismo político, la defensa insobornable de una ley justa igual para todos. Como tal, sabemos que comprende profundamente el camino que los venezolanos deseamos recorrer. Madre mía, si fueran conscientes, sin embargo, de cómo ahora todo eso se ha destruido, toda esa convivencia, desde que Zapatero resucitó a Franco, y entonces la memoria histórica y las distintas leyes, etc., hacen que el fascismo sea más vivo que nunca, incluso más presente en la vida política española que el madurismo, que la dictadura de Maduro. Somos un pueblo que ya se ha reconciliado y que ahora solo espera que una cúpula en estado de violenta negación asuma el nuevo paradigma democrático. La concordia es nuestra bandera, la libertad, nuestro destino. Eso es interesante porque básicamente dice que Venezuela prácticamente está unida en su gran mayoría en querer ese cambio, lo que pasa que hay una o cuantos, una cúpula criminal que, con su red clientelar, que se resiste. El apoyo de su majestad a nuestra causa no solo es un acto de solidaridad con Venezuela, es también un testimonio de adhesión y lealtad a toda Iberoamérica. Su majestad sabe bien por qué tiene un largo y hondo compromiso con la región y por qué así lo ha expresado en retiradas ocasiones que la fortaleza y el progreso de Iberoamérica dependen de la estabilidad y la democracia en cada uno de sus países. Una Venezuela democrática es esencial para la Iberoamérica próspera, vibrante y luminosa que su majestad defiende y por lo que juntos debemos seguir trabajando. Finalmente queremos agradecer a su majestad el ejemplo que su compromiso con la democracia traslada a las nuevas generaciones, no solo en España. Hay una juventud venezolana llena de talento, amor y libertad y sentido cívico de su responsabilidad. Una juventud impresionante que no se resigna a vivir sin libertad y que no se amedrenta ante el terror, el chantaje y las amenazas. Esa juventud es un brillante espejo en el que mirarse y a la vez necesita de referentes y aliados. Estamos seguros de que los seguirá encontrando en su majestad y particularmente en la princesa Leonor Esperanza para una nueva generación democrática. Eso es súper interesante porque hace como una proyección, un puente al futuro, reconociendo no solo la monarquía sino la continuidad de la monarquía en España. Con toda cordialidad y el anhelo de verle muy pronto en Venezuela. Firmado, Edmundo González Urrutia, María Corina Machado. ¿Cuál es el sentido de esta carta más allá del agradecimiento? O mejor dicho, el sentido de la carta es básicamente un agradecimiento. Entiendo que cartas así habrán sido enviadas a sus respectivos destinatarios que también firmaron, como hizo el rey, ese documento el 16 de agosto. Pero esto levanta, aquí es donde debemos de ir los españoles, una sospecha importante. Porque esta carta ha sido publicada, ha sido puesta de dominio público, pero no ha sido puesta de dominio público, la carta, una eventual carta, si es que la hubiere, dirigida, igualmente dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Entonces aquí surgen las preguntas. ¿Existe esa carta? ¿Y si no existe? ¿Y si existe? ¿Vale? Tal vez tendrían que haberla sacado, ¿no? Por parte del gobierno. ¿Y si no la han sacado? A lo mejor eso no es señal de que esa carta no exista. Pregunto, hoy que están de vacaciones todos en la mareta, en Canarias, ¿no? Con sus cosas, con sus conspiraciones o con sus fiestas, ¿no? A la que no nos han invitados, claramente. Yo creo que esta carta, la carta al presidente del gobierno, no existe, ¿no? Y si no existe, esto sienta un agravio comparativo importante, una fractura importante a nivel institucional en España, ¿no? Como esta carta puede ser precisamente la carta de, sí, del agradecimiento, por un lado, pero por el otro de la discordia, ¿no? Que es una forma indirecta con la que, tal vez, se esté señalando al gobierno por estar indirectamente, ojo, indirectamente, respaldando a Nicolás Maduro con su silencio y con personajes tan oscuros como José Luis Rodríguez Zapatero que, lejos de pronunciarse en contra de Nicolás Maduro, se han pronunciado a favor y diciendo que, en fin, estamos siendo desinformados por una operación de Donald Trump y le ha faltado decir Elon Musk también, ¿no? En fin, creo que esta carta, en definitiva, lo que pone de manifiesto no solo es, claramente, el talante diplomático del rey Felipe, que nadie duda acerca de él, aunque haya estado en entredicho con ese posicionamiento, claro, globalista en la guerra de Ucrania. Ese recibimiento, la verdad, lamentable a Zelensky fue, la verdad, nefasto. Ese discurso tremendo, un discurso partidista, un discurso que no tendría que haber sido... Tengo un vídeo al respecto, podrías verlo en mi canal. Un discurso que no era un discurso de un rey que necesita mantener una diplomacia a todo nivel. Pero, por el otro, esta carta también es algo que, indirectamente, creo que está señalando al gobierno de España y está dejando claro que cuando desde Edmundo González y Corina Machado se agradece a España por su apoyo, no se está agradeciendo al gobierno de España, sino se está agradeciendo a la labor diplomática de España, personificada posiblemente en la figura del rey y en las funciones que está desempeñando el rey, que no sé hasta qué punto deben ser funciones del rey, que parece que está siendo relegado casi a un ministro de exteriores, a un diplomático premium, a un embajador general, más que a un jefe de Estado. En fin, dime tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Crees que esto señala, indirectamente, a Pedro Sánchez por estar alineado con Zapatero, que está alineado con Maduro? ¿Crees que simplemente es una carta de agradecimiento sin más? ¿Crees que a lo mejor hay una carta que también han enviado al gobierno de España y que el gobierno de España no ha querido o no ha compartido, no se le ha ocurrido compartir? ¿Tú crees que un gobierno de España no compartiría una carta así? Y si no la comparte, ¿por qué? ¿Qué intereses puede tener en no compartir una carta con semejante agradecimiento por parte de los contrarios a Maduro? En fin, te dejo ahí la reflexión. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. Gracias.